¡Ja, ja, ja! Pues yo voy a contarles un plato particular Cosemos los tontentos en terreno tropical Cosemos los tontentos en terreno tropical A la orilla de un laguito yo me pude contemplar A la orilla de un laguito yo me pude contemplar A un liso patito blanco de pico muy circular A un liso patito blanco de pico muy circular Música Música A daba desesperado como que no lloran A daba desesperado como que no lloran Porque entre patitas negras se quieren matrimoniar Porque entre patitas negras se quieren matrimoniar De verlo con la barriza y en parte la barriza De verlo con la barriza y en parte la barriza Que vieron por el partido como mete la cabeza Que vieron por el partido como mete la cabeza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 De verlo con la barriza y en parte la barriza De verlo con la barriza y en parte la barriza Después de verlo con la barriza y en parte la barriza Las patas se aprovecharon, gozaron como un pepito Las patas se aprovecharon, gozaron como un pepito A la barra desesperado como teniendo llorar A la barra desesperado como teniendo llorar Porque entre patitas negras se quieren matrimoniar Porque entre patitas negras se quieren matrimoniar Y sigue, 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 el ritmo y sabor El pintador, el pintador, el pintador Y eso De vueltecita, claro De vueltecita ¡Vamos! 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 El Patito Blanco